Esto es Alto Impacto. Incontrolable en Nueva York, la cámara a bordo de este autobús grabó el momento en el que el conductor se estrella contra un edificio dejando a 16 personas lesionadas. ¡Al descubierto! Hay gente que le tiene demasiada fe a sus vehículos. Este hombre pensó que su camioneta sería capaz de tirar el árbol y terminó sin la parte trasera. ¡Empujón! En la India, un elefante cayó en un barranco, pero esa excavadora le dio una ayudadita para salir del hoyo. Al final, el paquidermo le agradeció con un cariñito. ¡Pero no todos son iguales! Este otro elefante se levantó de malas y le dio tremendo levantón a una camioneta en Sudáfrica. Son 7 toneladas de terror. ¡Peligroso! En Michigan hallaron un nuevo virus transmitido por las ratas que provoca serios daños a los pulmones. Aún no se ha comprobado que se contagie entre humanos. ¡Sirena! En Colorado, este poderoso tornado puso una alerta a toda la población. Así sonaron las alarmas. Atropellado. Hay que voltear a los dos lados antes de cruzar las calles. Este pobre sujeto fue arrollado por un perrito a exceso de velocidad. ¡Vaya golpazo! Atrapado. Este buen hombre encontró a un gato montés con la pata atorada en una trampa. Por fortuna pudo librarlo, pero el gatito le dio batalla. Rescatados. Spy y Spike y los dos perritos que habían caído al enorme socavón de Puebla ya están a salvo. El equipo de emergencias logró recuperarlos con éxito. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, lo intuye o quizá no, pero dejamos este clásico del pop a ritmo de Marima. ¡Súbele! ¡Súbele! Y esto fue... ¡Alto Impacto! ¿Y ustedes saben cuál es la diferencia entre un tanque de oxígeno y un concentradero de oxígeno? Parecen que son cosas muy similares, pero para evitar confundirnos, el inspector platicó con un médico. Vamos a ver lo que nos dijo. ¿Cómo lo ve? ¡Gracias! ¡Gracias!